Hola, 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 hola mis chicas hermosas, a todas y a todos, buenos días por aquí, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, buenas noches, buena madrugada, buena alba, bueno todo, quería decirle y darle muchas gracias a todas aquellas que me han puesto en sus oraciones y esto es un video muy breve, solo para decirle que no he puesto todos los cliquen todavía de lo que ha pasado, me estoy sanando, estoy sanando, estoy en igual, o sea, es igual el riesgo, en mi país se llama así, ¿no? Cuando, después del parto, después del parto, perdón, estar tranquila un poco, aunque si ya en estos tiempos hay muchas personas que no ven la hora como de salir y no sé qué, a mí no me interesa tanto de eso, me interesa yo estar bien, el bebé está bien, que esté bien, o sea, que aquí está haciendo frío y esas cosas y si no hay necesidad de que yo salga, porque tengo quien me pueda comprar algo y esas cosas, yo no tengo que ir obligatoriamente con el niño, ¿no? Si solamente salí una vez con mi niña más pequeña, fui a comprar algunas cosas que me necesitaba y más para pasar un poquito, salir con ella de sola, cuando cumplimos ya, no se pone un tiempito, ¿no? Salimos, pero el bebé se quedó aquí en la casa, ¿cómo se llama esto? Yo soy muy consciente de esa cosa y me gusta recordar lo he hecho con mis dos niñas más y son cosas que quizá en el momento tú no ves resultados de, ¿cómo se llama esto? De por qué hiciste eso o lo que sea, pero sí lo vas a ver más adelante en tu vida, en los años que pasan, en tu cuerpo, en los años que pasan de tu vida, que pasan encima de ti, lo vas a ver cuando en tu vejez, o sea, que son achaques, o sea, dolores o algo así, que tú nos regalaste, algo donde tú estabas tan débil, ¿cómo les digo? Se llama, en mi país se llama, ¿cómo se llama? Entro entre los 40 días, con mi hija más grande, yo me regalé mucho, creo que después que di a luz solamente dos veces, una porque tenía que ir al hospital y otra porque mi hermana en esa vez, ella fue a visitarme porque no vivía yo aquí y salí solamente en la hora más caliente del día y luego de una vez para la casa y no más, no salí más porque tú estás muy frágil, los poros de tu piel, todos están abiertos, eres muy vulnerable, a mí todavía me duelen algunas partes de mi cuerpo, aunque si yo no hice muchísima hora y hora y hora, pero fue muy rápido, muy intenso, yo les voy a contar más adelante detalladamente y si tú quieres que yo te cuente esto más detalladamente, no olvides aquí de ir a darle like, de compartir este video, de compartir este canal con tus amigos, con tu abuela, con tu mami, con tu tía, con tu prima, con tu hermana, con tu novio, con todo el mundo, por favor, para que este canal siga creciendo, quiero sentir el apoyo de ustedes y que valga la pena de que yo pueda compartir esta experiencia que para mí no fue nada fácil, he tenido tres experiencias de parto diferentes, cada una de ellas y quisiera hablarles un poco de eso, de lo que he vivido yo, de mi experiencia personal, no a todo el mundo le toca igual, y cada persona individual, todos sus embarazos que van a tener, cada uno diferente uno del otro, desde los síntomas del embarazo hasta cuando va al parto, ok, quería darle la gracia a todas aquellas que me han tenido oraciones, yo confío muchísimo en Dios, recuerda que yo, mira, te deseo todo lo que tú me desees, que Dios te lo vas a multiplicar en millones de veces igual, gracias a aquellas que están aquí siempre y que me han comentado y toda esa cosa en los videitos que he subido, todavía la historia continúa, yo quiero compartir con ustedes mi experiencia y quizá un poquito del sufrir, yo digo el sufrir porque ¿cómo se llama? La mujer es una cosa extraordinaria, la mujer es una cosa divina, bendita, tener la, ¿cómo se llama esto? El don y la virtud de poder ser mami, es una cosa muy grande, muy bonita, lo siento mucho por aquellas personas que no pueden tener esa virtud y que tanto lo quieren, sin embargo hay algunas que la tienen y no quieren tener, ¿me entienden? Así es, como dicen en mi país, dicen un dicho que Dios le da barba a quien no tiene esto aquí y le da barba, que le da cosas a personas que no la valoran y que no quieren tenerla, ¿me entienden? Pero también mucha felicidad a aquellas mamis que deciden tener sus hijos y a mí me gusta la familia, yo amo a mi familia, sea la mía que estoy creando y también la familia de donde vengo, mis hermanos, mi mamá y esas cosas, me gusta estar en familia, si estamos juntos de hacer una comelona juntos, me encanta cocinar, eso ya se ve en mi video y yo cocino por placer, me relaja, me gusta, me gusta y le doy gracias a Dios que me dio la mano de sazón de mi madre, ella cocina tan rico, no porque sea mi madre o sino porque eso es aprobado por toda la gente que la han conocido y que han comido de su mano, que no se miente cuando se va a comer, después uno dice, ¡ay, eso estaba malo o algo! Y uno llega a saber, sin embargo no es así, nada, yo me estoy recuperando, mire como estoy pálida, yo no salgo, ok, aquí no hay sol para yo broncearme ni nada de eso, pero es diferente cuando tú estás cerradito en casa y esas cosas, estoy tratando de tenerme más tranquila posible, yo hago mis cositas aquí porque tampoco no es que tengo quien de aquí siempre haciendo cosas, aunque si quizás dijera, me vinieran a ayudar, me vinieran a ayudar, pero me da pena de ver que también están trabajando, mis hermanas y esas cosas, ella estuvo ahí, ¿cómo se llama esto? Me emociono, ella estuvo ahí en el momento que la necesite más, mi marido también, al punto que mi marido está ahí, cuando te ve sufrir así, no sabe ni siquiera qué va a hacer, él ha estado en los dos partos, yo le doy muchas gracias por eso, pero también yo comparto esta libre opinión mía, que me gusta que mi marido esté conmigo ahí, eso es una cosa para que se haga, ¿cómo se llama esto? Se haga, ¿cómo se llama? Consciente de que, de qué, de qué se pasa en un momento así, él no lo puede sentir, pero sí puede sentir sentimiento hacia mí o otra persona, hacia su pareja, de momento que está pasando, de verla sufrir así cuando se ama, ¿ok? De verla sufrir así, yo soy muy sentimental, pero yo soy muy agradecida por eso, de poder, de haberlo dejado estar siempre ahí conmigo, porque tú puedes decidir si quiero o no quiere a alguien, de haberlo decidido, de que estuviera ahí conmigo, para que tú ya eres consciente de lo que se sufre, ¿ok? Porque muchos hombres, no digo el caso de, puede suceder que en un momento uno se enfade, y esa cosa, y a veces uno se habla mal o algo, por el momento, después eso pasa, ahí me invito, ¿no? Alguien, uno de los dos tiene que romper el hielo, ¿no? Que muchos, muchos hombres que le hablan tan feo, y tratan a sus mujeres muy mal, la maltratan, sea verbal o emocional, o físicamente, y teniendo sus hijos con ella, y no se dan cuenta, porque nunca han estado ahí, de qué es lo que se sufre, de cómo es la situación, para tú hablarle mal así a una persona a la cual tú cortejaste, piropiaste, le dijiste palabras bonitas, para conocerla, para tenerla contigo, que elegiste para que sea tu mamá de tus hijos, tu madre de tus hijos, compañera de vida, lo que sea, o hasta donde duren, y que una mujer da su vida, óyeme, da su vida por mil, por millones, en ese momento, la da a mil por mil, sin saber lo que le puede suceder, me emociono tantísimo decir esto, para hacer feliz a ella misma, junto con ella a su pareja, y junto a su pareja, un conjunto de personas, que es la familia, los padres, los abuelitos, a veces son casos que nunca han tenido un nieto, o algo, y que es un sueño, y esas cosas, como para que nadie, nadie, ni nadie, te venga a maltratar, ni siquiera lo permitiría, si fuera un hombre, yo, no sé cómo pensaría, pero ese es mi pensar como mujer, si fuera un hombre, no permitiría que de esa mujer se hablara ni siquiera una palabra mal, porque esa mujer, dio todo para darme una felicidad, uno de los eventos más extraordinarios en tu vida, después de, primero eso, y después, cuando te casas, eso es un evento extraordinario en tu vida, cuando tus hijos están grandes, y también se casan, y tienen sus propios hijos, también, pero, entonces, mami, son nueve meses, que se, recuerda esa vida ahí adentro, y yo, estoy súper emocionada, eh, porque, soy emocionada, porque es cierto, porque, tengo sentimientos puros, y soy así, quería decirle, con todo resumido, tengo que tranquilizar, por Dios, basta, pero estoy feliz, ¿no?, a compartir esto, con ustedes, y con quien quiera, con quien sea, que vea esto, porque es mi palabra de vida, y he dado, todo por el todo, en esa sala, y Dios lo sabe, y también mi marido lo sabe, porque él estaba ahí, y todos estos nueve meses, todo, el cuerpo de la mujer, cambia de todas maneras, a mí no me interesa el peso, no me interesa nada, ok, está bien, si tú coges menos peso, y estás en salud, y tu bebé también, bueno, pues bien, venga, ¿no?, pero si tienes que coger más peso, y eso, mira, cuando yo tenía mis dos hijas, cogí más peso, con lo que yo cogí ahora, con el bebé varón, pero no importa, eso yo después lo perdí, esa cosa, ¿no?, y volví de nuevo ahora, y cogí otro poco de peso, pero eso también se pierde, no me importa, lo importante es que yo estaba bien, mi bebé estaba bien, todos, todos los análisis, todas las cosas, cada visita, él tampoco nunca me dejó sola, siempre fue conmigo, si alguna vez me dejó sola, fue un minuto, para yo recoger unos resultados, pero después para yo asistir, y esa cosa, o quizás, si no encontraba un parqueo, para yo hacerme un análisis, le decía, espérame ahí, pero estaba ahí cerca de mí, yo le agradezco mucho eso, y, de otra manera, si no era así, como quiera, yo se lo decía, tienen que estar ahí conmigo, porque es una cosa de dos, no es solamente que yo sola, es que tú te esperas un hijo, y eres contento, y festejas con tus amigos, y dices, ay yo voy a tener un hijo, ay yo voy a ser varón, ay que voy a ser hembra, ay lo que yo quería, no, es cosa de dos, lo hicimos entre dos, entre dos tenemos que llevar adelante, todo el procedimiento, de un embarazo, como se llama esto, quería decirle que todo resumido, todo resumido, todo resumido, eso, di mi vida por mil, por mil, le doy gracias a Dios, que todo salió bien, después contaré con más detalles, como fue todo, el parto, y, que pasó allí, y todas esas cosas, como me fue, la diferencia entre los otros partos, que nunca he hablado de eso, cuando llegara la hora, entonces sí, mostraré a mi bebé, y que di mi vida, mil por mil, no mil por mil, mil por millones, allí, y que soy feliz de haberlo hecho, y que yo quería a este bebé, porque algunas personas son equivocadas, quieren, porque el marido, además quiere un bebé, y ellas quieren tener un bebé, no es así, tienen que quererlo los dos, porque yo soy la que llevo esos nueve meses, ese es mi cuerpo también, yo soy la que cambia, yo soy la que sufro todo, tú me ves sufriendo, te sientes mal por mí, pero a mí que me duele todo, ok, y todavía me duele todo, pero estoy ahí, yendo para adelante, vamos, ok, y que no se olviden, que después que una mujer pare, que da luz, después del parto, muchos, muchas, solamente, ay el bebé como está, el bebé como está, no, tienen que preguntar también por esa mujer, por aquella mujer que ahí está todavía, que le duele todo, porque el bebé, si no sufrió ningún sacrificio dentro de la barriga, o sea, que le faltaba oxígeno o algo, o está pasado de tiempo, o lo que sea, si salió todo bien, ese bebé está bien, y todas esas cosas, y tienen que preguntar también por ella, para que ella se sienta presente, que se sienta todavía a mi madre, que no hubiera sido como un objeto, que yo cargo, cargo un bebé dentro, y ya nadie después, me hace caso de nada, nadie pregunta por mí, porque ella es importante, ok, y que di mi vida, mil por millón, para hacer feliz, una entera familia, porque cada cosa, tiene una historia, para hacer feliz, mi familia, a mí, mi marido, nosotros, mis dos hijas, y en conjunto con nosotros, toda mi entera familia, mis hermanas, hermanos, los abuelitos, todos, sobrinos, ok, y que si tu historia es como la mía, te mando un beso, y que te identifique en mí, y, espero que esto, llegue, este canal crezca, déjeme llegar a 300, lo 300 o algo, mi canal es pequeñito, pero yo tengo la confianza en Dios, y un día, va a explotar como una miniera de oro, como que si fuera un diamante en bruto, yo lo estoy, Dios lo está modelando, así, porque me está ayudando, a modelar ese diamante en bruto, porque nada en mi vida ha sido fácil, como para que mi canal crezca así de una vez, tampoco, no lo esperaría, pero si confío en él, que un día pueda ser grande, y tenemos muchas de ustedes ahí, que me estén siguiendo, por lo que soy, como soy, y por el contenido que llevo, ok, un beso para todas, para todos, recuerda de suscribirte, siempre, y de darle like, ok, y aquí en la campanita, de activarla, para que YouTube te avise, pero cuando yo suba videos, o suba videos, esta familia loca, mando muchos besos a todas, bye, y y y y y Gracias.